Hola familia lazayista, mi nombre es Nicolás David Cabanzo Ortiz, soy estudiante del Instituto San José de la Salle de la ciudad de Bucaramanga. La experiencia que ha movido el corazón de esta bella comunidad ha sido la preocupación de su institución por sus estudiantes, esto lo ha demostrado de diferentes maneras, como lo ha sido con sus eucaristías, con la preocupación de sus docentes por sus alumnos, con diferentes preguntas, como qué ha sucedido en sus vidas, si hay alguna novedad, asimismo con el seguimiento de sus directivos, los cuales se han preocupado por aquellos que se han visto afectados por esta pandemia. El día de hoy me siento agradecido de formar parte de esta bella comunidad y por eso me han hecho sentir que hago parte del milagro.